Una mujer se llevó el susto de su vida al llegar a su casa encontrando artículos de brujería en la puerta de entrada. Este macabro hallazgo lo presenció la propia dueña de la casa quien omitió sus generales y quien fue avisada por sus vecinas de la privada acueducto en el fraccionamiento acueducto al sur de Saltillo. Al llegar a la puerta de su casa se encontró con una calavera negra la cual estaba atada con un listón color morado y picada con varios alfileres. Además una cruz hecha con cal que fue vaciada de una caja de cartón dentro de la cual se encontraba un mensaje con palabras altisonantes dirigido hacia la mujer que habita esta casa. ¿Usted es vecina de aquí de esta casa? Sí, soy vecina. ¿Qué fue lo que vio señora? Pues que llegó un carrito compacto negro. Conocemos aquí todos los vecinos y me pareció algo extraño. Se estacionaron, eran dos señoritas. ¿Cómo eran ellas? Ella era una chaparrita, güerita, vestida de blusa verde y pantalón negro. Fue lo único que detecté. La otra no se bajó, no se quedó arriba. Baja la caja, pero yo me quedo observando de que digo, bueno, ¿qué es lo que trae en la caja? Luego ya me meto y cuando salgo que ya se va el carrito, me asomo y veo todo esto así de lejos y dije, ay, le llamo a la vecina y le digo, oiga, pues sabe que le pusieron la libra ahí. ¿Esto a qué hora pasó? ¿A los que ellos se dan cuenta de que pusieron esto? Como diez y media de la mañana. Diez y media. Diez y media de la mañana. Muy bien. ¿Y qué es lo que tiene las evidencias? ¿Qué fue lo que usted dio? Pues una cruz con un acero aceitoso, una calavera horrible con alfileres y una leyenda en la caja que no he apreciado que es, pues que pues no, no soy la persona indicada, ¿verdad? Para RSG con imágenes de Edgar González, informó Alejandro Martínez. Gracias.